Por definición, una superproducción tiene que ser estupenda, colosal o mejor aún, supercolosal. Adjetivos como estos son muy apreciados en Hollywood y se reservan para aquellas películas realmente espectaculares. Muchos de los grandes momentos de la historia se han convertido ya en películas épicas. ¿Saben el nombre de esta antigua reina cuyo hermoso rostro empujó a miles de barcos a hacerse a la mar? Helen. Helen de Troy. ¡Hail, Peter! ¡We will follow you! Hay imperios que se alzan y caen, pero en Hollywood grandes superproducciones alcanzan la eternidad. ¡Dejá el vino fluir, por esta noche! Hoy, Nero celebrará su gran triunfo. ¡Hail, Nero! Por encima de todo, una superproducción debe tener héroes y personajes consagrados a esos héroes. Aquí, Víctor Mathur es el gladiador de Métrius. Elizabeth Taylor es la famosa Cleopatra. Rex Harrison en el papel de Julio César. Charlton Heston es el fin. Y Peter O'Toole, Lorenz de Arabia. Presenciemos el espectáculo de los espectáculos. 60 años de las más espectaculares producciones cinematográficas de Hollywood. Así es Hollywood. Las grandes superproducciones. Ya estásido. Las grandes superproducciones. layering las plantas de los espectáculos. Escuellas las plantas auditivas. Contra el querido de ustedes, supuesto queому pas questions. Cargos con despertaron los espectáculos. Sonido transmite la pintura de Junho. Rggaido de julio. La guerra de las galaxias Un super espectáculo que es ya un clásico de su época y el éxito más taquillero de toda la historia de Hollywood En esta fábula de seres extraterrestres y lejanos planetas el director George Lucas nos lleva a un reino imaginario de nuevas dimensiones La pantalla se convierte en una inmensa ventana abierta a otros mundos Un salto del espacio exterior al interior y al más profundo pelito En viaje alucinante, unos exploradores perdidos dentro de un cuerpo humano con vida descubren que el pulmón es una terrorífica cueva y el torrente sanguíneo un río traicionero lleno de obstáculos Las superproducciones comenzaron en Italia donde muy pronto llegaron a ser tan populares como la ópera Un director americano se propuso superar a los italianos Fue Griffith, uno de los grandes pioneros de Hollywood Con el nacimiento de una nación, en 1914, Griffith creó un éxito de taquilla incomparable Pero, y esto es más importante, dio al cine un lenguaje dinámico propio La historia escrita con luz Así calificó el presidente Wilson a este espectáculo de tres horas de duración Dos años más tarde, Griffith produjo una epopeya aún mayor Intolerancia Pocas películas la han igualado Griffith mismo acuñó la palabra para definirla Supercolosal Hasta hoy, no se ha realizado ninguna película de proporciones más gigantescas La espléndida torre babilónica de Griffith se alzaba a 30 metros de altura por encima del naciente Hollywood Pero, aunque la epopeya de Griffith resultó un fracaso colosal Todas las películas le deben algo Y más aún las grandes superproducciones Hacia 1930, Hollywood inició sus viajes a lugares exóticos del extranjero La carga de la brigada ligera se rodó en México Su protagonista, Errol Flynn En estas peligrosas escenas Se lesionaron muchos jinetes y murieron muchos caballos Ahora hay normas para proteger a los animales Pero los especialistas siguen teniendo que correr riesgos El hombre enfrentado a la naturaleza Es el tema principal de la epopeya Brigham Young Un drama histórico sobre la lucha de los pioneros mormones Esta plaga de langostas es detenida por un milagro salvador Para el que los técnicos de Hollywood utilizaron miles de gaviotas hambrientas A principios de los años 50 El propio Hollywood fue víctima de una plaga aún más extraña La televisión Los estudios buscaron desesperadamente Una forma de salvarse Aunque fuera con milagros Hollywood comenzó a recuperar el público perdido Ofreciendo lo que la televisión no podía ofrecer Películas en pantalla gigante En cinemascope Y en colores deslumbrantes Luego vinieron otros sistemas de pantalla gigante A los que los estudios aplicaron los mayores superlativos La pantalla gigante La pantalla gigante se convirtió en el marco adecuado de espectáculos igualmente gigantescos El cine llegó a ser más grande que la vida Y mucho mejor que nunca Como decía un eslogan La túnica sagrada El presupuesto de esta primera superproducción en cinemascope De 1953 Era tan alto Que la 20th Century Fox Se vio obligada a hacer dos películas Aprovechando los mismos decorados Víctor Mathur Hizo el papel de Demetrius en las dos Además de Mathur También se utilizaron los mismos extras Y el mismo vestuario En la segunda epopeya del cinemascope Demetrius y los gladiadores Otros intérpretes Fueron Ernest Bornein y Susan Hayward The best prospect of the lot Had to be a coward I'm no coward Then why did you run Find him Wait Why did you run I don't think you're a coward This is a place where men are trained to kill each other like animals He's one of them This is very interesting A Christian Are you a Christian Yes Tema siempre favorito del público La lucha en el circo romano Resultó aún más apasionante en la pantalla grande Pero en el gran espectáculo Ningún personaje histórico Ha inspirado tanto a Hollywood Como la encantadora reina Cleopatra Ted Abara Protagonizó la versión de 1917 En 1934 lo interpretó Claudette Colbert Dirigida por Cecil B. De Mille para la Paramount En 1961 El tema de la seductora Cleopatra Llevó a la 20th Century Fox A realizar la producción más arriesgada De toda la historia del cine Una terrorífica inversión De 31 millones de dólares La verdadera Cleopatra No podría haberse permitido Una extravagancia Como este palacio flotante Pero en esta ocasión Se trataba de la reina de Hollywood Elizabeth Taylor Cleopatra se rodó en Italia En gigantescos decorados En gigantescos decorados que rivalizaban Con los de la Babilonia de Griffin Esto es Alejandría La capital de Cleopatra Ocupaba 25 hectáreas El foro romano se aumentó Al doble de su tamaño original Para llenar la pantalla gigante De una forma más impresionante aún También se triplicaron los costos Dos meses antes de comenzar el rodaje Los extras fueron sometidos a un entrenamiento especial En los estudios Chinechita En las afueras de Roma El resultado es digno de Griffith Jinetes entrenados a diario Para una breve aparición en la pantalla Los aurigas ensayan una y otra vez Sus cortas escenas En diferentes escenarios Más de mil bailarines Ensayan el número que precederá A la gran entrada de Cleopatra En el foro Más de dos años de preparación Y al fin llega el gran momento De esta gran película Dirigida por Joseph L. Mankiewicz El coste de producción de esta secuencia Alcanzó una cifra superior A los tres millones de dólares Ante tal esplendor Toda Roma tembló Aunque ya pueden imaginarse Lo que temblarían los ejecutivos del estudio En Hollywood Finalmente Cleopatra recuperó su enorme inversión Quedó demostrado una vez más Que los espectáculos grandiosos También pueden ser muy impresionantes En la taquilla Más espectáculos Y más estrellas Dentro de un momento A pesar de los impresionantes decorados Y de los enormes repartos Las superproducciones dependen mucho de su héroe Un hombre bueno Al que no se puede dominar Junto al héroe Siempre suele haber una bella heroína En el Cid Este ideal es interpretado por Sofía Loren Y Charlton Heston Charlton Heston Es una de las estrellas Más cotizadas Para las grandes superproducciones El Cid El Cid El legendario caballero español Se añade a su lista de personajes épicos Moisés Ben-Hur Julio César Andrew Jackson Y muchos más Incluso una estrella de la magnitud de Heston Puede llegar a perderse Entre un reparto de miles de personas Su misión Es hacer que el personaje que interpreta Resalte sobre el telón de fondo del espectáculo Solamente entonces cobra vida el drama Para rodar el tormento y el éxtasis Heston tuvo que desplazarse Hasta las minas de mármol de Italia Para interpretar a un tipo de héroe diferente Miguel Ángel El papel del gran Miguel Ángel Resulta como hecho a medida Para el esplendor de la superproducción El conflicto y el drama personal Son retos para el actor Como en esta escena con Rex Harrison ¿Cuál es tu opinión de la arquitectura? La verdad, Bonerotti La arquitectura No tiene más arquitectura que un caubón Corregirás la maldición de los arquitectos de mi ancho Sua comisión Es decorar el cilindro Este reto papal Fue un desafío también para los técnicos Evidentemente no se podía tocar la capilla cistina Así que construyeron y pintaron Una réplica a escala real Razón ¡Gracias! Cuando Heston y David Niven firmaron el contrato para hacer 55 días en Pekín, ambos soñaban con ir a China, pero acabaron en España, donde los productores recrearon la China de 1900. Si alguna estrella tuvo alguna vez reservas para aparecer en una superproducción, el público ha cambiado todo eso. Hoy exige más argumento, personajes más complicados y no hay nada mejor para un actor. Evidentemente las superproducciones han alcanzado su mayoría de él. ¿Puedes necesitar alguna ayuda? Sí, gracias, John. Lawrence de Arabia, dirigida por David Lynn, eleva la superproducción a nuevos niveles. El protagonista de esta película de acción es un inquietante héroe interpretado por Peter O'Toole. ¡Vamos, hombre! Exteriormente, Lawrence nos recuerda a los héroes tradicionales que siempre hemos visto en la pantalla, pero en el fondo es un hombre enfrentado consigo mismo. 激 Nevada, en laänder muy novels, además,amente normal. ¿Cómo llevo la british policía? Sí. ¿Por Cairo? De Oxfordshire. ¿Es el country? No. Es un país, no. Más oír. No. No. El personaje cinematográfico de Lawrence es un héroe muy próximo a nuestro tiempo. Con problemas sí, pero no por eso menos heroico. Los que se quedan vivos y los que se quedan muertos. Estoy feliz de que no lo veas. Patton, una superproducción basada en el legendario general americano de la Segunda Guerra Mundial, nos presenta a otro complicado héroe. Lo interpreta George Scott, ganador de un Oscar. La obsesión de Patton es ser un héroe de guerra, una noble reencarnación de un pasado perdido. George Scott lo convierte en uno de los personajes más memorables de la pantalla. I'm going to do it. Commence firing. Fire at will. Commence firing. Fire at will. Fire at will. El general Montgomery se encuentra con el general Patton, dos grandes héroes en un escenario no lo suficientemente grande para ellos. No te llame, Patton, no te llame. En su camino hacia la inmortalidad, podemos estar seguros de que habrá héroes de todas clases que seguirán desfilando ante nosotros. Nuestros mitos y nuestra historia dependen de ello. Y también todas las superproducciones futuras. I will be proud to lead you wonderful guys in battle anytime. Anywhere. Sí, así es Hollywood. Helen of Troy. Hay imperios que se alzan y caen, pero en Hollywood grandes superproducciones alcanzan la eternidad. Por encima de todo, una superproducción debe tener héroes y personajes consagrados a esos héroes. Aquí, Víctor Mathieu es el gladiador de Métrius. Elizabeth Taylor es la famosa Cleopatra. Rex Harrison en el papel de Julio César. Charlton Heston es el fin. Y Peter O'Toole, Lorenz de Arabia. Presenciemos el espectáculo de los espectáculos. 60 años de las más espectaculares producciones cinematográficas de Hollywood. Las grandes superproducciones. Las grandes superproducciones. Las grandes superproducciones. God, how I hate the 20th century. La Guerra de las Galaxias. Un superespectáculo que es ya un clásico de su época y el éxito más taquillero de toda la historia de Hollywood. En esta fábula de seres extraterrestres y lejanos planetas, el director George Lucas nos lleva a un reino imaginario de nuevas dimensiones. La pantalla se convierte en una inmensa ventana abierta a otros mundos. Un salto del espacio exterior al interior, en las afueras de Roma. El resultado es digno de Griffith. Jinetes entrenados a diario para una breve aparición en la pantalla. Los aurigas ensayan una y otra vez sus cortas escenas. En diferentes escenarios, más de mil bailarines ensayan el número que precederá a la gran entrada de Cleopatra en el foro. Más de dos años de preparación y al fin llega el gran momento de esta gran película dirigida por Joseph L. Mankiewicz. El coste de producción de esta secuencia alcanzó una cifra superior a los tres millones de dólares. Ante tal esplendor, toda Roma tembló, aunque ya pueden imaginarse lo que temblarían los ejecutivos del estudio en Hollywood. Finalmente, Cleopatra recuperó su enorme inversión. Quedó demostrado una vez más que los espectáculos grandiosos también pueden ser muy impresionantes en la taquilla. Más espectáculos y más estrellas dentro de un momento. A pesar de los impresionantes decorados y de los enormes repartos, las superproducciones dependen mucho de su héroe, un hombre bueno al que no se puede dominar. Junto al héroe, siempre suele haber una bella heroína. En el CID, este ideal es interpretado por Sofía Loren y Charlton Heston. Un momento. El tema de la seductora Cleopatra llevó a la 20th Century Fox a realizar la producción más arriesgada de toda la historia del cine. Una terrorífica inversión de 31 millones de dólares. La verdadera Cleopatra no podría haberse permitido una extravagancia como este palacio flotante. Pero en esta ocasión se trataba de la reina de Hollywood, Elizabeth Taylor. Cleopatra se rodó en Italia en gigantescos decorados que rivalizaban con los de la Babilonia de Griffith. Esto es Alejandría, la capital de Cleopatra. Ocupaba 25 hectáreas. El foro romano se aumentó al doble de su tamaño original para llenar la pantalla gigante de una forma más impresionante aún. También se triplicaron los costos. Dos meses antes de comenzar el rodaje, los extras fueron sometidos a un entrenamiento especial en los estudios Chinechita en las afueras de Roma. El resultado es digno de Griffith. Jinetes entrenados a diario para una breve aparición en la pantalla. Los aurigas ensayan una y otra vez sus cortas escenas. En diferentes escenarios, más de mil bailarines ensayan el número que precederá a la gran entrada de Cleopatra en el foro. Más de dos años de preparación y al fin llega el gran momento de esta gran película dirigida por Joseph L. Mankiewicz. El coste de producción de esta secuencia alcanzó una cifra superior a los tres millones de dólares. Ante tal esplendor, toda Roma tembló. Aunque ya pueden imaginarse lo que temblarían los ejecutivos del estudio en Hollywood. Finalmente, Cleopatra recuperó su enorme inversión. Quedó demostrado una vez más que los espectáculos grandiosos también pueden ser muy impresionantes en la taquilla. La gente no es más que los espectáculos grandiosos. Más de dos, no es más que los espectáculos grandios. Más de dos, no es más que los espectáculos grandios. El personaje cinematográfico de Lawrence es un héroe muy próximo a nuestro tiempo. Con problemas, sí, pero no por eso menos heroico. Paton, una superproducción basada en el legendario general americano de la Segunda Guerra Mundial, nos presenta a otro complicado héroe. Lo interpreta George Scott, ganador de un Oscar. La obsesión de Paton es ser un héroe de guerra, una noble reencarnación de un pasado perdido. George Scott lo convierte en uno de los personajes más memorables de la pantalla. All my life, I've wanted to lead a lot of men in a desperate battle. I'm going to do it. Commence firing. Fired well. Commence firing. Fired well. Fired well. El general Montgomery se encuentra con el general Patton. Dos grandes héroes en un escenario no lo suficientemente grande para ellos. No te llaman, Paton. No te llaman. Piddy. Te llaman muy cerca esta mañana. En preparación para que te llaman. A pesar de los impresionantes decorados y de los enormes repartos, las superproducciones dependen mucho de su héroe, un hombre bueno al que no se puede dominar. Junto al héroe, siempre suele haber una bella heroína. En el Cid, este ideal es interpretado por Sofía Loren y Charlton Heston. Charlton Heston es una de las estrellas más cotizadas para las grandes superproducciones. El Cid, el legendario caballero español, se añade a su lista de personajes épicos. Moisés, Ben Hur, Julio César, Andrew Jackson y muchos más. Incluso una estrella de la magnitud de Heston puede llegar a perderse entre un reparto de miles de personas. Su misión es hacer que el personaje que interpreta resalte sobre el telón de fondo del espectáculo. Solamente entonces cobra vida el drama. ¡Soldados! ¡Citizantes de Valencia! ¡No somos tus enemigos! ¡Vamos a ti paz! Para rodar el tormento y el éxtasis, Heston tuvo que desplazarse hasta las minas de mármol de Italia para interpretar a un tipo de héroe diferente, Miguel Ángel. El papel del gran Miguel Ángel resulta como hecho a medida para el esplendor de la superproducción. El conflicto y el drama personal son retos para el actor, como en esta escena con Rex Harrison. ¿Cuál es tu opinión de la arquitectura? La verdad, Bonerotti. La arquitectura no tiene más arquitectura que un caubón. Corregarás la calzones de los arquitectos de mi ancho. Tu comisión es decorar el cilindro. Este reto papal fue un desafío también para los técnicos. Evidentemente no se podía tocar la capilla Sistina, así que construyeron y pintaron una réplica a escala real. La Britique no tiene más arquitectura, se puede cambiar su madre a escala real. Él creó el mal.